hola chicas y chicos porque también yo sé que hay caballeros que nos escuchan bienvenidos a un nuevo episodio de inspiración hispana hoy mi invitada especial es elisa y no voy a dejar que ella pronuncia su apellido lagrange elisa es argentina llegó aquí a los eeuu en el año 2002 pero vamos a dejar que ella nos comparta un poco de su llegada a este país que la trajo y cuál es su historia de inspiración porque yo sé que elisa tiene muchísimo para dar elisa bienvenida a inspiración hispana gracias gracias marce encantada de compartir mi historia y espero que inspire a algunas o algunos si llegué acá al principio del 2002 un poco huyendo de la crisis en argentina que era el corralito un montón de problemas económicos y financieros en ese momento yo estaba trabajando muy bien pero me había divorciado hacia meses entonces era como el momento ideal para decir hago cambio rotundo y busco un nuevo horizonte conocí al que hoy es mi esposo así que bueno así fue como empezó la historia historia de amor una historia de amor y una historia de amor y de fe porque por un lado cuando pasas por un un rompimiento de una relación volver a creer en el amor en que las cosas pueden salir bien en que esta vez sí va a funcionar y por el otro lado en un país diferente con cultura diferente con personas diferentes formas de pensar diferente fue creo que el mayor acto de fe uno de los mayores actos de fe que tuve mi vida decir ok por algo dios me puso esta oportunidad cierro los ojos y creo y voy y doy lo mejor de mí y bueno 20 años casi este después de ese momento acá estoy ha sido una una gran historia una gran oportunidad he crecido muchos y diferentes ámbitos pero principalmente personalmente y lo más duro de comenzar una vida nueva cuando sales de lo que es conocido de lo que es cómodo de lo que es familiar del de lo que de lo que a ti te gusta comer que es lo más duro para mí lo más duro fue como se diría en inglés get over myself y todo lo que yo pensaba que debería ser yo tenía en mi mente que iba a ser la profesional que trabajaba en la gran empresa y viajaba y hacía presupuestos de marketing y presentaciones y iba a ser muy muy exitosa profesionalmente y eso fue lo que yo tenía en mi mente y lo que yo quería para mí cuando me vine a eeuu lo fue justo después del 2001 con lo de la torre gemelas está había muchísimos problemas para conseguir papeles para que las empresas te sponsore en una visa o te den un trabajo así que eso casi no era ni una opción y de casualidad en una reunión informal conocí a la principal de una escuela y ella me dijo mira que están buscando maestros bilingües porque hay no hay una necesidad muy grande de gente que hables los idiomas que tenga educación porque no te fijas y aplicas y yo pensaba maestra bilingüe yo que jamás enseñar chicos en menos de 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 elementary no no veía eso como una opción pero por el otro lado tampoco había conocido a mi esposo tampoco me quería cazar por los papeles entonces era en ese momento fue una una opción viable y cambiar mi mentalidad lo que yo esperaba de mí misma a lo que mi realidad en ese momento me estaba mostrando fue lo más duro de hecho me acuerdo estudiando y estaba en mi primer mi primera clase fue en kindergarten o sea eran todos nenitos de cuatro o cinco años yo no tenía hijos cero experiencia con chicos no tenía planes de tener hijos nunca me vi como madre era como que bueno nada y yo me acuerdo llorando diciendo esto no puedo hacer esto yo no puedo hacer esto como que era tan distinto a lo que yo había pensado y soñado para mí que no me veía en ese momento y por esa misma razón dije no por esa misma razón lo voy a hacer para demostrarme a mí misma que puedo hacer cosas difíciles cosas que yo no tengo pensadas hacer que puedo hacer otra otra persona o sea ese jugo a la maternidad a los chicos a lo que era estar enseñándoles a cómo uno trasciende en otros a través de descubrirse uno mismo uno no puede dar lo que uno no tiene y a través de lidiar con estos nenitos que fue espectacular yo dije ahí sólo quiero ser mamá yo tengo algo para dar yo puedo hacer esto bien y fue la forma en la que la vida y dios me puso a decir bueno fíjate que esto está para vos sí eso fue por supuesto las costumbres son diferentes la comida es diferente pero eso son cosas superficiales para mí es como que empezó fue fácil adaptarme a un diferente idioma lo hablo mejor peor como diferentes cosas me ceno a las siete de la tarde en vez de a las diez de la noche como en argentina esos fueron pequeños detalles pero lo más grande fue cambiar mi mentalidad y lo que yo esperaba de mí de mí misma para mi vida no que qué interesante como tú estuviste dispuesta a aceptar algo que estaba completamente fuera de tu zona de confort y como eso fue una preparación y abrirte los ojos para algo como la maternidad que bonito y es algo que espero que las que nos estén escuchando hoy no les dé miedo salirse de la zona de confort siempre hay un propósito para todo y por todo así que eso me llamó mucho la atención de guau de ser una ejecutiva toda una ejecutiva venir a enseñar aquí este país a niños algo que empezaba yo creo que tú jamás te imaginaste que pasar de ser ejecutiva y vas a comenzar a trabajar con niños no y justamente eso mi limitación es decir sentirme menos porque como yo pasaba de viajar en primera y estar con mi trajecito y dando órdenes a todo el mundo a estar sentada en una alfombra leyendo y cantando canciones que ni sabía cambiar esa mentalidad de que nada te define y que en realidad uno puede encontrar greatness grandeza en todo lo que uno hace seas la ejecutiva la que el CEO de la empresa o cualquier cosa que gana un millón de dólares o seas una maestra o seas el barrendero de la esquina no importa es uno viene a trascender y a impactar la vida de diferentes personas y eso fue lo que lo que más me llamó la atención cuando estos nenitos de cinco años o las mamás me decían y me escribían mi hija quiere ser como mis ferreiros mi apellido de soltera y yo decía guau esto es más importante porque yo estoy moldeando a estos chiquitos que tienen cinco años a que todo lo pueden hacer a que aquellos pueden lograr lo que quieren y así fue eran nenitos de kinder que estaban haciendo sumas y restas de dos dígitos en kinder porque yo los trataba como que ellos pudieran hacer todo y ellos respondían es cuando uno crece y cuando uno empieza a tener miedos y cuando uno empieza a escuchar lo que los demás piensan y dirán y lo que ahí es cuando todo se pudre o todo se sale de su cauce y en realidad fue una de las mejores bendiciones de mi vida poder tocar tantas vidas y hacer una diferencia y lo hiciste estoy segura que esos niños que supongo que ya son adultos o al menos están en su pubertad acuerda mucho de ti qué manera tú les fuiste un de gran influencia en la vida de quienes son ellos hoy día no la la labor de ser maestro maestra es es algo que hay mucha responsabilidad sí porque en la casa los padres están educando a los niños de una manera pero en la escuela ellos están recibiendo otro tipo de educación así que es la influencia de esos maestros que lo marcan a uno para siempre no sí bueno cuéntanos cómo cómo trascendiste tú si dijiste primero fuiste maestra supongo después fuiste madre que pasó después de esa etapa de de criar a tú sé que tienes dos hijas correcto tengo dos hijas bueno entonces ahí tuve que soportar a otro tuve que pasar otro limiting belief el hecho de que no podía hacer dos cosas bien al mismo momento o sea no podía hacer una buena madre y una buena en el trabajo en la empresa o en un proyecto personal lo que fuera y eso fue duro me costó porque es como que yo siento que pongo las energías en una cosa y le doy el 100% el 120% y no puedo hacer lo mismo con las demás cosas entonces es como que dije bueno estoy sola en este país tengo mi familia tengo mis hijas me voy a dedicar a esto y por eso por años es como que mi parte profesional mi parte personal quedó relegada y eso fue un gran error un gran error porque uno sí puede hacer todo no se va a hacer todo el mismo momento pero sí se puede hacer todo entonces uno puede ser una buena madre dedicar tiempo y energías en crear a sus hijos y también en el paralelo puede dedicarse a hacer un proyecto personal puede dedicarse a instruirse para cuando llegue el momento estar preparado puede dedicarse a servir a otros de una manera para aprender y para solamente estar y estar ahí para otras personas y yo es como que eso no lo vi yo iba así era una cosa o la otra entonces después de que el tiempo pasó y me di cuenta que empecé a conocer gente que sí podía hacer esas dos cosas y que eran exitosos de las dos maneras y yo decía cómo puede ser cómo puede ser si yo yo también puedo decir si ellos pueden yo también y ahí fue cuando empecé a decir bueno voy a empezar de poco con mi proyecto personal empecé a hacer consultorías y a ayudar a entrepreneurs trabajando desde mi casa con mis tiempos obviamente no ganando lo mismo que si hubiera trabajado en relación a dependencia o si seguir una carrera en una gran corporación pero balanceando los dos mundos y fue difícil porque por no haber hecho el trabajo cuando lo debería haber hecho tuve que catch up con mucha mucha información muchas herramientas muchas estudiar mucho y ponerme a tono por eso algo que si tuviera que decir a mi a mi el y joven es decir nunca dejes de hacer cosas por vos así sea lo mínimo así sea un estudio un curso aprender algo trabajar tres horas no importa siempre es mejor poquito y continuo que no hacer nada por un tiempo y después volver volver con todo porque obviamente que no volver con todo va a demandar un mayor esfuerzo wow que bonito y práctico consejo no podemos poner nuestra vida en espera no en pausa tenemos que seguir avanzando así sea un poquito a poquito pero todavía pensar en nosotras en que lo que queremos hacer qué consejo tan tan práctico y más fácil caer en la trampa y porque uno a veces dice pero esto no es nada como que uno se siente como que hay poquito es no significa nada o hacer este curso mirar esto va a ser o trabajar dos horas no es nada pero sí es porque es el efecto compound sí es el poquito todos los días al final ves la diferencia es así es wow bueno hablemos un poquito de lo que tú haces hoy día y es tú eres a propósito elisa es una de las mentoras del club hispana realizada y para nosotros es un placer tenerla porque es una mujer con muchísimos conocimientos y excelente instructora es una coach increíble se las recomiendo esto cuéntanos un poco lo que estás haciendo ahora cómo puedes ayudar tú a los emprendedores a las emprendedoras cuéntanos un poquito de lo que te dedicas ahora bueno marcia ahora estoy como como bien dijiste como coach de entrepreneurs y pequeños negocios entonces lo que hago es aplicar toda la expertise y la experiencia que tuve a través de los años haber trabajado en diferentes empresas grandes y chicas y en diferentes departamentos para ayudarlos a llevar su negocio a el siguiente nivel me encanta porque es construir o es mejorar a lo que ya está hecho para que dé más ganancias para que llegue a un mercado mayor para que se expanda a un mercado en un idioma diferente entonces es es un desafío muy lindo y algo que estoy haciendo ahora me di cuenta a través de los años de que los entrepreneurs los dueños de las pequeñas empresas muchas veces buscan tener la estrategia al saber qué es lo que tienen que hacer el que uno los guíe en ese paso y es lo que hago pero muy importante es la mentalidad y es el cambio en cómo ellos piensan sobre sí mismos sobre las oportunidades sobre los challenges sobre los desafíos sobre los problemas que se van generando entonces me saqué una certificación como coach de vida y aplico todas esas técnicas en ayudar a las personas a poder como sobrepasarse de sí mismas como poder get over yourself en español no me sale como poder este cambiar esa misma mentalidad y esas barreras que lo le impiden llegar al próximo nivel de su negocio de formar un equipo de contratar gente de lo que fuera y eso me apasiona me apasiona a veces nosotros somos nuestros propios enemigos nuestros peores enemigos exactamente nuestra mente y nuestros pensamientos son los que no nos dejan avanzar sí y como muchas veces uno piensa bueno porque tengo esta estrategia que sé que va a funcionar y que le funcionó a otros y la voy a explicar de A a la Z y no funciona y dicen pero ¿cómo? ¿qué pasó? y no funciona a lo mejor porque la persona no se sabe vender porque la persona no sabe comunicarse porque no cree que puede hacerlo que puede ser exitosa porque no sabe construir un equipo de trabajo entonces hay muchas herramientas que son muy sutiles que en realidad muchos de nosotros nunca nos enseñaron pero que son el 90% del éxito bueno, hablemos hablando de herramientas de comunicación compártenos tres tres herramientas para poder mejorar nuestra comunicación oral bueno, las tres que más me gustan escuchar activamente dejar hablar a la otra persona deberíamos de dejar hablar a la otra persona el 70% del tiempo y es naturaleza humana todos queremos hablar todos queremos contar nuestra vida lo que nos pasa y todo pero no no es sobre nosotros sino es sobre la persona con la que estamos hablando eso es importantísimo y junto con esa viene el cambiar el yo por el tú no es siempre porque yo y yo y lo que me pasó y yo y yo y cuando la otra persona te cuenta algo vos tratar de contarle que a vos también te pasó no es es sobre el otro es cambiarlo hacia el tú y la tercera herramienta de comunicación que es infalible diría yo que es siempre querer dejar valor agregar valor a la persona con la que estamos hablando si es escuchar si es aportar algo que a esa persona la pueda ayudar que sea valioso porque así es como generamos la comunicación de dos vías como las personas se interesan en hablar con nosotros y siempre recordar que la comunicación es lo que yo dije lo que quise decir lo que el otro escuchó y lo que el otro entendió con lo que escuchó siempre es responsabilidad del que habla hacerse entender wow espero que hayan tomado nota de estas tres excelentes herramientas para poder mejorar nuestra comunicación buenísimas sobre todo a mí personalmente eso de escuchar al otro me parece súper clave porque todos queremos mientras está uno escuchando ya está pensando cómo va a responder es interesantísimo lo que es la naturaleza humana bueno tengo que dar mi opinión al respecto tengo que decir algo así que muy importante esas tres herramientas si no las tomaron nota regresense en el video porque están excelentes bueno hablemos ahora de la marca todos somos una marca todos los seres humanos tenemos una marca personal ¿qué debemos hacer para poder comunicar nuestra marca de manera más eficaz? bueno pensar primero a mí me gusta pensar en una palabra una palabra que te define si sos un producto si sos un servicio o si sos vos como persona y esa palabra utilizarla no solamente en las cosas que escribís en las cosas que decís sino también en lo que uno expresa ¿no? por ejemplo en mi caso mi palabra es energía entonces voy a elegir colores que transmitan energía voy a elegir videos voy a elegir la forma en la que voy a escribir va a ser una forma quizás no estructurada más energética poniendo emojis entonces es trasladar esa palabra en todas las formas de comunicación ya sea oral el body language si alguna vez si yo pienso que soy energía y la gente así me percibe y alguna vez me vas a ver así toda caída y demás te vas a dar cuenta que no soy yo que me está pasando algo o que hay algo raro pero tener una palabra da claridad da claridad porque uno no puede ser todo para todo el mundo todo el tiempo entonces si uno tiene muchas cosas positivas tiene muchas cosas que uno sabe hacer pero al final del día vas a ser recordado por lo que mejor haces por una sola cosa y eso es lo que tenés que tener en seguro que sabes transmitir coherentemente a través de todo en tu vida personal cuando la gente te conoce personalmente en tu social media en tu trabajo en todos lados hace un rato hablamos de las creencias limitantes ¿cuáles crees que son las tres principales que tenemos nosotros los hispanos? la primera es que nos comparamos con los factores externos y no con nuestro propio potencial entonces por ejemplo si nosotros no hablamos bien inglés nos estamos comparando con el americano que habla perfecto que es nativo que sale eso y no con lo que nosotros podemos llegar a transmitir más allá de que lo hablemos perfecto o no esa es una la segunda diría el hecho de que como hemos muchos de nosotros sufrido necesidades o problemas en nuestros países de orígenes desde no sé Venezuela con falta de insumos Argentina con corrupción y un montón de problemas bueno todos los países de Sudamérica más o menos hemos vivido con ese tipo de 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 venir acá a Estados Unidos donde es el país o la tierra de las oportunidades a veces no las vemos porque todo funciona tan bien a veces todo es posible que parece irreal que parece no, no pero algo tiene que algo tiene que estar mal algo no va a salir porque estamos tan acostumbrados a que las cosas quizás no salgan o a que las cosas salgan con mucho esfuerzo que nosotros mismos pensamos no, pero pedir un crédito debe ser tan difícil que mejor ni voy y entonces no exploramos oportunidades porque la del crédito o esa oportunidad es el ejemplo típico en Argentina no dan créditos es súper súper difícil que los den y si los dan nos dan unas tasas horribles entonces eso es lo que nosotros tenemos en la mente no, no, acá ni voy a ir y a lo mejor acá te dan un crédito gratis no sé y te dan plata encima para que para fundarte ese proyecto que vos tenés entonces a veces esa experiencia que nosotros tenemos en nuestros países hace que demos cosas por sentadas que a lo mejor no son tan así y la tercera es un cambio es la mentalidad la mentalidad del latino a veces es muy buena en cuanto a que tenemos muchos recursos y siempre buscamos la vuelta para tratar de sacar las cosas pero otras veces nos frustramos muy fácilmente y a la primera cosa que nos sale ya bueno no esto ya es muy difícil ya no no es como que tenemos esa somos muy esta mujer se le nota la energía en todo lo que hace fuera de lo que hace de ser madre de ser coach de vida ella también es maestra profesora de Zumba con razón que tienes tanta energía con razón que tienes que estar expresando tu marca con todo lo que haces cuéntanos cómo esa parte de tu vida la puedes combinar con la parte de ser emprendedora de ser coach de qué manera enseñar Zumba la combinas con tu cotidianidad cotidianidad si enseñar Zumba fue algo que no estaba en mi en mi plan eso seguro yo nunca he bailado en mi vida así en las discotecas pero nada de nada de ahí pensar que yo iba a enseñar Zumba o algo relativo al baile lo más en coordinado que se te pueda existir soy yo pero así es como se presentan las oportunidades y dije que sí y lo que me encanta de esto es poder motivar a la gente a que sí lo pueden hacer y liderando con el ejemplo de que no te importa lo que piensen los demás que no te importa si estás bailando y pareces una loca o te estás divirtiendo lo que importa es la felicidad que uno tiene adentro y poder transmitir eso en una pista en un salón de baile es fabuloso porque te olvidás de todo lo que está pasando de todos los problemas que tenés sos vos la música y el poder expresarte y gracias a que hice eso descubrí algo que estaba dormidísimo en mí por años y es esa pasión que tengo por expresar a mí siempre me gustó expresarme a través de la moda expresarme a través de mis ideas hablar en público expresarme a través de actuar son cosas que me encantan es como que me sale todo lo que tengo adentro y uno transmite transmite eso de lo que es y poder transmitirle eso a la gente y decir está bien está bien que seas vos está bien que te muevas y que todos vayan para allá y vos vas para el otro lado está bien que cantes aunque no sepas la letra de la canción está bien poder hacer eso y ver como la gente por ahí estas mujeres el primer día bueno vienen y bailan un poquito y ahora cantan bailan hacen los pasos la felicidad o sea poder sacar esa magia de adentro de la gente me dio poder me dio poder me encantó me hace feliz y lo veo como otra forma de poder contribuir a los demás de decir bueno estamos todos para ayudarnos estamos todos en la misma y acá no se trata de juzgar a los demás no se trata de a ver quién lo hace mejor o quién lo hace peor sino se trata de cada uno aportar ese granito de luz ese granito de energía de buena onda para pasarla bien wow tú definitivamente vives en tu marca en todo lo que haces muy importante porque así es como la gente se va a acordar de uno esa es la huella que uno va dejando en la vida para conocerte mejor respóndenos en breve café mate o chocolate mate todo el tiempo regresarías a vivir a Argentina ni loca que no te escuche tu familia cuál es tu mantra mi mantra es quiere para los demás lo que quieres para ti mismo te consideras una hispana realizada no todavía estás en camino estoy en camino Elisa muchas gracias algo más que te gustaría agregar quiero agregar chicas a todas las que nos están mirando y a todos los que potencialmente en algún momento nos van a mirar tienen que ser parte de esta comunidad ser parte de esta comunidad ha sido una de las mayores bendiciones para mí este año Marcela siempre te lo digo pero es verdad poder haberte conocido a vos poder nutrirme de tu sabiduría de tus consejos de tu presencia de todo lo que haces para ayudar a la demás gente es como que me hace ser mejor persona y creo que a todos los que estamos a todas las demás mentoras la gente que conozco a través tuyo es toda gente que es igual que tienen el mismo mindset que tienen los mismos valores aportar a los demás ayudar a ser parte de algo más grande y creo que a veces uno no sabe lo que no sabe si sos parte de la comunidad compartilo con tus amigos compartilo con los conocidos habla de ella postealo en tus redes porque la gente no sabe y a veces simplemente no lo hacen porque no saben no saben de lo que se están perdiendo realmente gracias Elisa muchísimas gracias por compartir eso bueno y seguimos creciendo y hablando de crecer el 4 de enero vamos a hacer la conferencia visión 2020 bien preparadas para el año perfecto así que están todas cordialmente invitadas si es una reunión de mujeres chicos sus chicas van a ver los cambios cuando lleguen a sus casas que van a decir wow que le hicieron a esta que me la cambiaron porque va a venir llena de energía equipada con ideas inspirada para que el año 2020 sea el año donde todo todo lo que llevan en su corazón lo puedan hacer realidad Elisa será una de nuestras presentadoras junto con otras nueve mentoras y tenemos a unas invitadas muy especiales igualmente así que tenemos una agenda bien llenita la conferencia incluye también el almuerzo tendremos premios va a estar increíble así que no se la pueden perder y tenemos hasta el 15 de diciembre el descuento especial de preventa de solo 35 el precio va a subir a 40 dólares después del 15 de diciembre así que si no se han inscrito este es el momento para hacerlo aprovechen este descuento porque van a comenzar el 2020 como el año donde wow es va a ser el año donde yo lo yo los yo cerro los ojos y digo este es mi año watch me sí mírenme porque este va a ser mi año bueno muchísimas gracias a todos por escuchar Elisa muchísimas gracias por abrir las puertas de tu vida por ser tan vulnerable y por compartir tanto aquí como en el club muy agradecida de tenerte en nuestra comunidad gracias a vos Marcela por la oportunidad me encanta bueno un abrazo para todos y mañana tendremos a otra invitada especial tempranito así que no se pueden perder Inspiración Hispana mañana a las 8 y media de la mañana un abrazo para todos bye bye gracias